De vez en cuando siento que puedo regresar tiempo atrás Éramos jóvenes los dos, fue tan perfecto Así pasaban esos días sin final Todo era un juego, no bajo el sol A veces me parece que nada tiene una razón Días que no volverán Que ya no puedo olvidar El tiempo nos dejará una verdad Estarás en mí para siempre No puedo demorar las horas que se van Quiero viajar atrás en ese viejo tren Una vez más De nada sirve llorar lo que perdí Mejor volver a encontrar lo que hay aquí A veces me quedo sin rumbo Ese tiempo pasó Se esfumó Días que no volverán Flotando en el aire se van Pero hay ciertas cosas que no cambiarán Estarás en mí por siempre Días que no volverán Días que no volverán El tiempo nos dejará El tiempo nos dejará una verdad Estarás en mí para siempre De nada No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán Si